Las autoridades mexicanas rescataron a un grupo de 13 indocumentados hondureños en el estado de Guanajuato que estaban en cautiverio. Los migrantes sufrían maltratos y estaban sobreviviendo en condiciones extremas en distintas casas de seguridad en la zona industrial de la ciudad de Celaya, en México. La Fiscalía Mexicana confirmó que los migrantes estaban siendo víctimas de extorsión y algunas de sus familias en Centroamérica ya les estaban pidiendo millonarios rescates. El Ministerio Público confirmó la captura de un hombre y dos mujeres imputados por los delitos de trata de personas. Los detenidos se dedicaban a engañar y secuestrar migrantes indocumentados a quienes retenían a la fuerza. Se conoció que los imputados son dos mexicanos y una migrante nicaragüense quienes se encargaban de cuidar a los indocumentados. Este caso se une a los operativos que se adelantan en México para evitar la trata de personas y que en el mes de julio lograron el rescate de 147 migrantes que fueron abandonados sin agua ni alimentos en Veracruz por presuntos traficantes de personas.